¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! Con sus mujeres hermosas Que tienen cara de rosas Y tienen labios de guinda Trozo de cielo en la tierra Esa es mi Puebla bonita Esa es mi tierra bendita Que tantas ollas encierra ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! Puebla tacita de plata Cuando lo piso tu suelo Es tan grande el desvelo Que la nostalgia me mata ¡Qué bellos son tus altares! ¡Qué hermosa Puebla querida! ¿Por quién daría la vida? Como te doy mis cantares ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! Qué linda, qué chula es Puebla, qué chula es Puebla Qué linda, qué linda, qué chula es Puebla